Hasta Caquetá con nuestro compañero Marcos Matías, él está recorriendo este importante centro de abastos porque la campaña navideña ya arrancó con la venta de lo que la gente va a cenar, ¿no? Y hay varias opciones, Marcos, cuéntanos. Estamos en Caquetá y al parecer, Claudia Pamela, esta Navidad el pavo no va a ser el protagonista de la cena navideña. A diferencia de otros años, posiblemente por el tema de la alerta epidemiológica, el pavo está muy poquito aquí en Caquetá. Está a 15 soles el pavo blanco el kilo y 17 soles el negro. Pero como pueden observar, es muy poca cantidad de pavo. Parece que este año el Cuy se la va a llevar, al parecer, según lo que hemos ido conversando con algunos de los comerciantes de acá, de este mercado ubicado acá en Caquetá, el Cuy al parecer va a ser el protagonista de la cena navideña de este 2022 porque la gran cantidad de Cuy es que podemos apreciar en este momento es impresionante. Está posiblemente por el tema de la alerta, se ha prohibido también el tema de las paviferias en algún momento. Pero vamos a ver cuáles son las opciones de este año. Estamos justamente con uno de los comerciantes para que nos pueda comentar, caballero, muy buenos días. El Cuy al parecer va a ser el protagonista de la cena navideña de este año. Buenos días. Sí, bueno, muy buenos días. El Cuy este año va a ser la Navidad. Ya tenemos los Cuy, como usted puede apreciar acá, los Cuy es de diferente tamaño. Están gorditos. Tenemos un poquito grande, precio muy cómodo, de 20 soles. Tenemos medianos también, Cuy es medianos acá. ¿Cómo puede empezar, Marcos? ¿Para dónde está? Estos cuisitos son para caldo. Para el caldo, para el cuello, para prevenir el cáncer. Estos cuisitos son la vitamina, prácticamente. Nosotros, personas con enfermedades, cáncer, diabetes, que están haciendo su quimio. ¿Ustedes son los más grandes? ¿Estos cuisitos son para al horno o bien a la pachamanca? Ajá. ¿Cuán tamaño? Claro, el tamaño son cuisitos tiernos, suaves, pero de recomendación. Recomendación es al horno, al horno. Porque también tenemos cuisitos para la sartén. ¿Ya? O sea, hay dos diferencias de cuisitos para poder prepararlos. ¿Y por qué el día, bueno, porque este año no hay pavo, caballero? ¿Por el tema de la alerta? ¿Está entrando poco pavo? Sí, por la alerta, por la alerta no están trayendo pavo, ¿no? Bueno, yo vendo pavo todos los años, pero esta vez no voy a vender. Esta vez no voy a vender, porque más está saliendo el cuisito. Y me estoy dedicando al cuisito. La mayoría de todos acá en este mercado, bueno, este es el mercado número uno a nivel nacional en el Perú, mayorista en cuisito. Somos de acá todos, somos proveedores de todo lo que es Lima, Lima Metropolitana. ¿Les ha afectado de alguna manera el tema de la alerta? Porque el pavo se vende, pues, digamos, es una venta mayor, más grande, más rápido, más fácil. Bueno, sí, por la alerta, bueno, el pavo ha bajado, porque este es el mercado número uno, como le digo. Pavo, vendemos pavo todos los años, en buena cantidad, pero esta vez no tenemos. No tenemos, no está entrando el pavo, no están ofreciendo el pavo. Lo que más está saliendo es el cuisito. Es el cuisito, bueno, que es tradicional, ¿no? Un cuisito chantado, un cuisito al horno, la caja china, ¿no? Pasar en la Navidad. Y aparte que es nutritivo, ¿no? Es nutritivo. Y así, como lo puedo apreciar, como ustedes pueden apreciar, acá tengo los cuisito, mire, ve. Marco. Estos son para la caja china o bien para el horno. Sí, Pamela, te escucho. ¿Hasta cuánto puede pesar un cuisito? ¿Y cuántas personas pueden comer de un solo cuisito? Para que la gente pueda calcular el tamaño de su familia. ¿Hasta cuánto puede pesar un cuisito? Por ejemplo, esos grandes que tiene usted, ¿y esto para cuántas personas podría ser? Este cuisito es grande, puede alcanzar para seis personas. ¿Tres? Seis, seis personas. Seis personas pueden comer de ahí. Está pesando sobre tres kilos y medio para seis personas. Así es. ¿Y está cuánto, me dice? Veintidós soles y de veinte soles hasta veinticinco soles tenemos los cuisito, de acuerdo al tamaño, de acuerdo al tamaño. ¿Y también por ahí lo benefician también al cuisito para que ya se lo llevan? Lo beneficiamos y lo llevan limpio, solamente para darle una limpieza en su hogar y, bueno, aderezarlo porque solamente el cuisito le echa sal, nada más. Solo sal. En comparación del pavo, generalmente uno gasta, pues, sal, generalmente uno gasta doscientos soles aproximadamente en un pavo, ¿no? La diferencia con el cuisito es también en dinero es importante porque, como le comentaba acá... Claro, en el pavo es más recomendable, ¿no? Por la situación económica, ¿no? A veces en el hogar no tenemos toda la posibilidad de poder comprar un pavo, ¿no? Unos cuisito, pero sí un pavo. Entonces, yo sé que muchas familias en los hogares, ¿no? Este, van a ser afectados por el... por la economía que no... ¿Cómo se zona para, por ejemplo, para meterlo al horno? ¿Cuál es el aderezo que se puede utilizar? Cuy, normalmente, para poder saborear un cuisito, el sabor del cuisito solamente es sal. Porque si usted le echa el ajo al cuisito, lo va a dorar y se va a quemar. Ajá. Y después usted, a la hora de comerlo, va a sentir más el gusto del aderezo y no el gusto del cuisito. Que de la carne, ya. El cuisito solamente es sal. Veinticuatro horas antes de prepararlo, salarlo. Nada más. Solamente el aceite bien caliente y ese cuisito sale crocante en una valladita. ¿Y si fuese al horno, cuánto tiempo? Habrá que probar, en todo caso. ¿Y si va al horno también solo sal? También, igualito, de la misma manera. Porque si usted le echa un aderezo al cuisito y va al horno, prácticamente ese cuisito se va a quemar y no se va a cocinar. Se va a dorar por el ajo, por el condimento. Pero solamente es pura sal, ese cuisito sale una galleta. Una galleta. Muy bien. Acá, pueden encontrarla acá en el mercado Megacentro Caquetá, puesto número uno, el paisita, el cajamarquino. Ahí está el paisita con cherry incluido. Ah, y ya lo saben, puede ser que el cuisito sea el protagonista de esta cena navideña. Así es, Marco. ¿Por qué no? También puede ser el pollo. Ya, en tiempos en los que el pavo pues está complicado, ahí tenemos la opción nacional. Qué rico sería comerse un cuisito, ¿no? Mire, ve, sabroso. Estuviera... Sobre todo la caja china, me decís que también lo pueden mostrar la caja china. La caja china lo pone como el lechón, lo pone nada más. Solo sal. Nada más, es pura sal. Pura sal. El pavo que hay que ponerle menjunje, pisco, inyectarlo, naranja, sobarlo, mantequilla. El agua que tiene. Claro, no, pero el pavo, acá también tenemos pavo de chacra. Ahorita tenemos pavo de chacra, tenemos pavos negros. ¿Cómo están los pavos? O sea, digamos, para que quiera ya el recalcitante que quiere su pavo. Hay buenos pavos ahí de 100 soles, de 120, de 80 soles, de ese precio ahí. De acuerdo al peso. Ojalá Dios quiera, ¿no? Que mejoren las cosas, ¿no? El año que viene y el próximo año comamos todo pavo. Siempre, tradicionalmente ha sido, así es lo que podemos informar en este momento, Claudia Pamela, desde aquí, desde Caquetá. Bien, Marcos, gracias por la información. Allí la gente entonces tiene esta opción, ¿no? El cuy es más barato, incluso llevando dos o llevando tres, puede comer toda la familia, se hace mucho más fácil. El señor recomienda solo con sal y además se hace más rápido en la sartén, en el horno, así que se ahorra en gas, porque el gas también está un poco caro en estos días, así que es una buena opción para aquellas personas que de repente están buscando algo un poco más económico. Gracias, Marquito, por la información desde Caquetá. Y nos vamos de Caquetá hasta Hierbat.